Todos los promotores y creativos en la lucha libre tienen a sus luchadores queridos, aquellos con los que siempre quieren trabajar, aunque nadie más entienda sus razones. Ya sea que no conectan con el público o su nivel dentro del ring es muy malo, pero estar en un lugar en el que no se puede comprender. Sean bienvenidos a Pro Wrestling Network. Hoy les presentamos a los luchadores que Triple H parece tener una fijación con ellos y su trabajo, y nadie entiende por qué. Recuerda suscribirte para no perderte nada de nuestro contenido. Y ahora sí, comencemos. Como aclaración, los puestos no tienen un orden en particular. En resumen, es un listado, no un ranking. Carry on Cross Para empezar con este video, tenemos uno de los más claros casos de lo que podríamos definir como fetiche de Triple H. Antes de llegar a la empresa era un luchador limitado, pero que gracias a sus personajes y a que sus rivales se adaptaban a su estilo, pudo hacerse de un nombre en TNA, Triple A y lucha underground. Luego llegó a NXT y claramente no era compatible con el estilo que tenía la marca en esos momentos, en donde el World Create era lo principal para destacar y los rivales no iban a dejar de lucirse para ayudar a un competidor tan limitado en el ring, por lo que sería despedido a pesar de forzarlo en la zona alta de la cartelera. Tiempo después regresaría al roster principal bajo el mando de Triple H, atacando a Drew McIntyre y dejándole un reloj a Roman Reigns, aunque no llevaría absolutamente nada. En la época de Vinskista podría haber funcionado, pero ahora es un luchador que estorba en la programación más que aportar. Y no solo eso, ya que en NXT lo forzaban a la zona estelar. Aquí sus planes son secundarios y casi nunca llegan a nada. Mia Jim Otra luchadora de buen nivel para la división femenina de hace unos años, pero nunca ha podido dar el salto de calidad para convertirse en una luchadora relevante en la empresa. Desde su estilo de lucha hasta sus cientos de nombres diferentes cada que hace su regreso, simplemente no hay nada interesante que hacer con ella. No hay razón para tenerla bajo contrato, salvo que quizá como entrenadora para las novatas del Performance Center, pero en el ring no aporta prácticamente nada nuevo y se vio rebasada ya por múltiples generaciones de talentos salidas de NXT. Si su participación se limita a ser carne de cañón para el Royal Rumble, supongo que puede estar ahí como relleno. Este es un luchador que directamente no puedo comprender por qué está en tan alta estima en donde sea que trabaje. No solo en NXT donde comenzó la decadencia de la marca amarilla de 2020, pero también en New Japan cuando salió despedido y terminó hasta ganando la Kazuchika Okada. Su conexión con el público es prácticamente inexistente y su físico no es imponente como un mastodonte. Es más bien gracioso. Sobre el cuadrilátero nunca ha sido la gran cosa, teniendo combates siempre decentes o para abajo. Ya desde que estaba en NXT podíamos ver que era un consentido de Triple H, pero verlo de regreso simplemente fue algo lamentable dentro de la programación del roster principal. Cuando menos, no ha tenido ningún empuje estelar que pueda manchar un gran show, aunque siempre está listo para estar metido en luchas mediocres. Naya Jax Cuando Naya Jax llegó a WWE, la primera vez nos dejó varios de los peores combates femeninos de los últimos años, pero aún así por su tamaño dominante la mantendrían como parte importante del roster. Incluso una vez lloró porque Alexa Bliss se burló de ella y la hicieron una underdog de forma muy bizarra. Parecía que nos habíamos librado de los gritos lamentables. Pero Triple H la trajo de regreso. Por suerte no ha estado en la escena titular, pero su mera presencia es algo preocupante. Igual dicen que ha mejorado, sea lo que sea que eso signifique. Dexter Loomis Otro luchador que vimos primero en NXT como un consentido de Triple H, estando en la facción de Dway junto a otros luchadores que podrían estar en este video, pero los vamos a omitir porque su participación en el roster tiene mucho más sentido. Loomis nunca ha sido un luchador destacado o con potencial para mejorar, pero su personaje llamó la atención de los aficionados de NXT en su momento, Lo malo de esto es que la parte seria de su personaje ya le ejecuta a la perfección Dayjack en la marca amarilla, por lo que Loomis se queda solo con la comedia y cringe. Y si a ti te gustaría estar en una comunidad de aficionados a la lucha libre, no dudes en unirte a nuestro servidor de Discord para estar conectado. El enlace para ingresar lo encontrarás en la descripción del video. Si estuviéramos en 2017, tener a Tegan Nox como parte de tu elenco sería una gran adición a una división femenil. La galesa llegó a ser muy buena y con un potencial de ser una luchadora especial, pero lamentablemente las lesiones la fueron destruyendo de a poco. Todo su potencial se esfumó, y los planes para ella también. Ahora no solo es una luchadora genérica más que puede lesionarse fácilmente, sino que el público ya perdió todo interés en su personaje plano, y muchos seguramente se olvidan que está bajo contrato en los 6 meses del año que está lesionada. Una lástima, porque tenía potencial para ser especial. Lamentablemente, solo quedó esta versión. Gallows y Anderson No estaba seguro de incluirlos en la lista. Si bien tras su regreso no había nada más que incluirlos, ahora hasta pareciera que la misma WWE se les olvidó que los tiene bajo contrato. Ahí andan, rondando por el territorio de desarrollo como muchos otros sin planes. Lo negativo de esto es que a pesar de ser un equipo muy popular a mediados de los 2010, el tiempo pasó sobre ellos, y los convirtió en un par muy limitado sobre el ring. No es que sean terribles, pero son lentos y muy poco interesantes. Chelsea Green Quizá este puesto sea controversial, porque últimamente ha tenido un aumento importante de popularidad entre los aficionados de la WWE, y los amantes del shitposting. Si bien está lejos de ser una luchadora de élite, tiene la capacidad de dar combates de nivel medio con regularidad. Y bueno, los que hayan visto su trabajo en Impact saben que está dispuesta a trabajar con el personaje que le ven. Tiene carisma, pero hay varias luchadoras más talentosas que podrían ocupar su lugar en las carteleras. Entiendo por qué la contrataron la primera vez, pero su regreso realmente podría dejar lugar para los nuevos talentos de la división en NXT, que cumplen con las mismas características del carisma y personaje, pero con mayor rango para mejorar en el cuadrilátero. Raquel Rodríguez Seguimos este listado con una luchadora que podría tener muchas similitudes con Nia Jax, pero el caso es totalmente diferente. Es evidente que su complexión la hace sobresalir entre la mayoría de la división femenil, pero está lejos de ser una luchadora terrible. Simplemente podría entrar en la categoría de mediocre. Desde NXT vimos que Triple H tenía planes importantes para ella, incluso llegando a ser campeona de la división cuando estaba muy lejos de estar lista para un puesto tan importante, sobre todo por los demás talentos que llegaron a estar ahí. Ahora en la división principal podemos verla con reinados periféricos y participaciones en luchas multitudinarias como las cámaras de la eliminación o la batalla real. Los integrantes de Heathrow que aún se mantienen en la empresa, y nadie sabe por qué, al principio eran un buen grupo acompañando a Swerve, pero tras su primer despido él encontró su lugar en AEW, y se convirtió en una de las estrellas principales de esa compañía. Luego ellos volverían acompañados de Top Dol a SmackDown para no hacer absolutamente nada. Salvo el vuelo magistral de Dola que lo llevaría a inmortalizarse en el mundo de la lucha libre profesional. Pero ahí está el problema. Al que recordamos es al que ya despidieron, y los que se quedaron solo acompañan en backstage la programación semanal de la WWE. Pero antes de hablar de los últimos luchadores en la lista, te recordamos que, si te gusta este tipo de listados, además de historias y análisis de la actualidad de la lucha libre en todo el mundo, puedes suscribirte a Pro Wrestling Network, y estar actualizado con todo el contenido que tenemos para ti. Dakota Kai A partir de aquí tenemos solamente puestos que podrían ser controversiales, así que las estaremos esperando en los comentarios con sus mejores insultos y recomendaciones. Pero volviendo con Dakota Kai, es un caso parecido a Tegan Nox. En su momento era una luchadora joven con potencial en el circuito independiente, firmarla cuando recién llegó pareció una buena opción para mejorar la división femenil de NXT, y eventualmente podría convertirse en un talento recurrente del main roster. Lamentablemente, entre que las lesiones no se lo permitieron y que no había planes importantes para ella, terminó siendo una competidora de relleno. Y no está mal tenerla en ese rubro, pero su regreso tras ser despedida realmente podríamos decir que sí fue un capricho de Triple H. Aún así, su parte secundaria en Damage Control no ha sido mala. Esperemos siga como complemento de la división. Carlito Aquí vemos una combinación muy curiosa de factores. Carlito nunca fue una gran estrella en WWE, pero parecía siempre estar dispuesto a regresar y hacer apariciones ocasionales. Eso está bien, pero traerlo como parte de las historias a la programación semanal era totalmente innecesario. Su nivel dentro del cuadrilátero nunca fue de lo más destacado, pero la razón por la que el público lo recuerda principalmente era su personaje y carisma. Desde que volvió, solo ha sido el secundario de la rivalidad interminable entre mexicanos que hay en SmackDown. Casi siempre está de fondo siendo el amiguito de Rey Misterio. A veces cambian los protagonistas, pero si algo es seguro es que los viernes vas a ver a dos mexicanos odiándose en la programación de WWE. Es como vivir en México. Soy Stark Llegamos al penúltimo nombre de la lista y nos encontramos con una luchadora que Triple H descubrió y llevó a NXT, para después ascenderla junto con él a las marcas principales. Nunca ha demostrado ser una luchadora destacada, con solo movimientos aéreos básicos y que, vamos a ser sinceros, no se ven en Estados Unidos por el bajo nivel de lucha femenil que hay ahí, pero en otros lugares son de lo más común. Pero lo peor de todo, es una de las luchadoras menos carismáticas que ha tenido la WWE en toda la historia. Hace años no sabían luchar, pero al menos conectaban con los aficionados, o de perdida con los señores morbosos. Soy no llega ni a eso, con una cara de que siempre está oliendo algo desagradable y sin generar reacción alguna de los aficionados. Damian Priest Y para terminar el video tenemos quizá el nombre más controversial de todo este listado, porque no hay una pizca de dudas de que Damian Priest es el luchador con mayor éxito de este video, ganando el campeonato mundial pesado en la vitrina de los inmortales. Pero si te pones a pensar bien, es uno de los luchadores más mediocres que hay en la compañía. No tiene un físico que sobresalga, o un talento entre las cuerdas impresionante, o tan siquiera un manejo espectacular de micrófono, totalmente mediocre en todas las métricas. Su mayor talento fue estar en el momento y lugar adecuado, bajo el mando de Triple H. Quizá haya casos más evidentes en otros puestos del listado, pero aquí tenemos el ejemplo perfecto de lo que es tener la ventaja de ser el fetiche del Booker. Y no solo está bajo contrato rondando por la Midgar como los demás, él pasó a los libros de la historia como campeón mundial. Pero lo más importante es conocer tu opinión, así que déjanos en los comentarios quién crees que falta, o sobra, en el listado. También puedes sugerirnos otros temas para hacer contenido de este mismo estilo. Si te gustó el video puedes dejar tu like, además de suscribirte para no perderte de nada de nuestro contenido. Comparte el video con todos tus amigos y recuerda que puedes unirte al servidor de Discord para estar conectado con la comunidad. Gracias por llegar hasta el final. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.